Hay una discusión que se está desenvolviendo sobre todo de uno de los dos lados de la grieta que tiene que ver justamente con si no cansó ya esta forma de ver la política argentina, esta forma binaria de encasillar actores, no solamente políticos, sino actores de la cultura, de la sociedad, del deporte, del espectáculo, ese etiquetado frontal que hoy pone la política, sobre todo lo demás, de si uno es K o si es no K o anti K, digamos. Sobre esto que germinó allá por los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner, diría yo 2008, 2009, 2010, cuando el clivaje en la política argentina empezó a hacer ese, sobre todo después del conflicto con las patronales agropecuarias por la resolución 125, bueno, todo pasó a estar a uno u otro lado de la grieta. Fijate vos qué loco, el que diseñó la resolución 125 de las retenciones móviles al campo era Martín Lustó, que en ese momento era el ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner. Él terminó del otro lado de la grieta, después del revoleo que generó aquel conflicto. Pero cada tanto se vuelve a discutir sobre la grieta como si fuera algo que pasó solo, como si fuera algo que ocurrió, que le pasó a la Argentina, y como si no fuera un mismo dispositivo que está funcionando también en otros lugares del mundo, muy complementario con el auge actual de la ultraderecha, de los neofascistas, de los Millet, de los Spurs, de los tipos que gritan en televisión, descalifican al otro, y después actúan en redes sociales mandando trolls, campañas, pagas, cantidad de posteos robotizados y demás, justamente para cerrarle la boca al otro, para impedirle al otro la posibilidad de expresarse. Y destaco esto de cerrarle la boca al otro, porque este fin de semana publicó una nota de opinión, como suele hacerlo casi todos los fines de semana, Federico Sturzenegger, en el diario Perfil. Lo que cuenta Federico Sturzenegger, expresidente del Banco Central con Mauricio Macri, y referente de las posiciones más extremas, ultraortodoxas del macrismo a nivel nacional, para recordarles simplemente algo, Federico Sturzenegger era el que impuso el modelo de metas de inflación, el modelo más ortodoxo que hay hoy en el mundo, y que se aplicó acá con un fracaso estruendoso, porque en 2017, no, perdón, cuando ya había empezado 2018, Sturzenegger dice que la inflación va a ser del 10% más menos 2, y termina siendo del 50% ese año. Bueno, Sturzenegger escribe esta nota en el diario Perfil, recordando que a mediados de 2015, cuando estaba por ganar Juntos por el Cambio, un amigo lo arrastra a una cena con la promesa de que sería interesante. Al llegar, cuenta Sturzenegger, me sorprendió ver a Roberto Dromi, alguien de quien había oído hablar mucho, pero que no conocía personalmente. Sí sabía que había sido el estratega jurídico de las privatizaciones del menemismo, había sido su ministro de obras públicas. Bueno, durante la cena, cuenta Sturzenegger, que en ese momento era diputado, Dromi comentó que pensaba que este muchacho Macri podía ganar las elecciones, algo que la mayoría de la gente no decía. Y ahí mismo, Dromi, cuenta Sturzenegger, se despachó con lo que consideraba eran las 10 primeras cosas que la nueva administración debía hacer. Recuerda Sturzenegger que el primer ítem en su lista fue expropiar C5N. Repito, Sturzenegger recuerda que lo que le aconsejó Roberto Dromi, que es un tipo que laburó muchísimo codo a codo con Julio De Vido durante el kirchnerismo, que después trabajó con Macri, igual que Carlos Grosso, otro ex menemista, pero que ahora sigue comunicado con pedazos del peronismo, porque es un tipo así de ubicuo. Roberto Dromi lo primero que le dice es, tenés que expropiar C5N. Segundo, le dice intervenir los hoteles de Cristina. Y así todo. La lista de Dromi no era de tareas a realizar, sino, dice Sturzenegger, de cómo licuar los recursos de quienes él pensaba que usarían esos recursos en contra del futuro gobierno. En ese momento, Sturzenegger dice ahora, en ese momento pensé que era una locura, pero ahora, después de, bueno, toda una nota en la que argumenta, cierra ese artículo diciendo, ahora, a veces, esa idea no me parece tan loca ni tan descabellada. A veces pienso que es el único camino posible. La nota de Sturzenegger se titula, con una pregunta, la pregunta es, ¿es posible cerrar la grieta? Y de algún modo lo que está haciendo Sturzenegger acá, es reivindicar la grieta en tanto mecanismo de anulación del que piensa lo contrario. Porque, la verdad, la grieta siempre existió en la Argentina. Siempre hubo gente que pensó distinto. Y la democracia arbitra mecanismos para que quienes pensamos distinto nos pongamos de acuerdo unos con otros sin matarnos, sin anularnos. En ese sentido, de algún modo, la política es lo contrario a la grieta. La política debería, en democracia, servir para que no haya una grieta en la cual, cuando gana uno, va y le expropia el canal de televisión al que piensa distinto a él y cierra completamente todas las formas de participación democrática de ese sector, del otro lado de la grieta. Bueno, ahora hay una prédica que quiere encarnar Horacio Rodríguez Larreta. Él mismo se presentó como tenemos que destronar la grieta, salir de la grieta, romper con la grieta. Pero la verdad es que a Horacio Rodríguez Larreta uno lo ve y tiene las mismas prácticas y los mismos acompañantes que quienes defienden la grieta hoy y quienes la practicaron durante el gobierno de Mauricio Macri. Porque Horacio Rodríguez Larreta tiene entre sus colaboradores en economía o en temas sociales o en seguridad a muchos que integraron el gobierno de Mauricio Macri. Y el gobierno de Mauricio Macri fue un himno a la grieta. Fue permanentemente escenificar y destacar y agrandar la grieta lo más posible para que los otros no pudieran tener opinión. Bueno, este modelo de vivir en la Argentina se adueñó en los últimos 10 años de casi todos los medios de comunicación. Entonces por eso hay tan poquitos, por eso me pasó lo que me pasó en la noche de las librerías que venían y me decían, che Verco, qué buena que es la radio, qué bueno el radio con vos, por eso los escucho. La mayoría de los medios, vos sabés lo que van a decir antes de escucharlos. Hoy lo que pasa es que la pereza se apropió de tal modo de los colegas que trabajan en esos medios y el negocio se encarnó tanto en los dueños de esos mismos medios de comunicación que es imposible que te sorprenda lo que ves en la mayoría de los medios más populares salvo pequeños espacios. Y esa lógica, la lógica binaria, es la que generó éxitos. Como por ejemplo La Nación Más. En La Nación Más al principio salía María O'Donnell y salían, no sé, filósofos invitados por ella, gente refinada, sofisticada, que complejizaba asuntos. Digo María O'Donnell porque es una de las cuales le dicen Corea del Centro. Ahora, de aquel La Nación Más inicial, lo que queda solamente el título. Hoy La Nación Más se convirtió en una trinchera de la grieta. De hecho, los que tenían éxito haciendo eso, como Feynman o Jonathan Biale en América 24, se los trajeron para que lo hagan en La Nación Más. Y ahora su última incorporación fue Viviana Canosa, que es el himno a la grieta. Fíjate vos cómo con la grieta impiden que pienses, porque no evaluás cada política o cada medida o cada decisión, sino que simplemente si la hicieron los del otro bando, ya la despreciás, la rechazás de movida. Y si la hicieron los tuyos, la bancás, pase lo que pase, aunque no te guste. Bueno, ese regodeo en el propio pensar es lo que todo el tiempo ocurre en La Nación Más, salvo algunos pequeños espacios. Se me ocurre el de Carlos Pagni, por ejemplo, o algunos otros fragmentitos donde también todavía hay algo de discusión. La verdad es que esta matriz se apoderó de la propia práctica de los políticos también, porque los políticos terminan no dándole notas a los que, en medios que consideran del otro lado de la grieta, quieren dialogar con ellos. A mí me ha pasado en C5N, porque dicen, no, C5N, ya sé que me van a criticar. Bueno, yo procuro que en mi espacio eso no pase. Ahora, cuando mirás, cuando haces zapping, te encontrás con cosas como esta. Roberto Piazza, en lo de Canosa, hace esto, creo que fue el viernes o el sábado, hace un par de días. ¿Y qué pensás de Alberto Fernández? Que soy un rebeldope hijo de mil putas. Es un pobre tipo, un pelére, me da mucha... Pero pará, a usted, pero perdón, ¿te parece un pobre tipo o te parece un cínico a esta altura? Para mí también es un pelotudo, pero es mucho más que eso, es un cínico, ¿no? Como le habló a los jueces de la corte el otro día. Claro, yo sé que va a tener un final tremendamente terrible. El final de Eva Duarte, que fue otra hija de mil putas, este lo va a tener muy pronto, y esta, la, 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 la... ¿Qué te pasa con la mechera? No, 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 me da vómito. ¿Qué te pasa con la mechera? Y el otro hace como una mueca de vómito. Pero, claro, Piazza es un modisto, qué sé yo, un chabón, no sé si corta el pelo también, pero, ante todo, es un tipo que hace ropa, ¿no? Un estilista. ¿Qué sé yo? ¿Opina eso de política? El problema es que lo pongan en el prime time a opinar de política en este tono. Porque este tono, efectivamente, anula la democracia. No hay forma de, insultándose así, llegar a una conclusión de ningún tipo. Y tampoco hay forma de discutir con tipos como Federico Sturzenegger, que dicen que hoy lo que tendría que hacer un gobierno como el gobierno macrista que él quiere que ocurra a partir de diciembre de este año es agarrar y cerrar los medios de comunicación que los podrían llegar a criticar. Porque, además, es falso. Además, Macri y todo su lado de la grieta durante el gobierno de Macri tuvieron la suma del poder público. Tenían todos los medios a su favor, tenían todos los jueces a su favor, tenían todas las embajadas a su favor y tenían incluso pedazos del peronismo a su favor. Como el de Sergio Massa, que le votó todas las leyes al inicio y lo acompañó a la gira por el foro de Davos allá en Suiza, que yo mismo estuve y vi cómo lo llevaba a Massa Macri en aquel momento. Entonces, la verdad que la grieta es un negocio y aunque algunos de los que lo inventaron ahora estén amagando con soltarlo, con decir, che, ya me cansé de la grieta, un poco más por narcisismo, quizás que por verdadera reflexión sobre lo que necesita el país, la grieta sigue vivita y coleando y no va a terminar porque a un periodista que dice que lo inventó se le ocurra que ahora ya no hablamos más de grieta, porque la grieta está ahí, le hizo un daño tremendo al país y potenció viejas rencillas que vienen de hace 100 años. Porque la grieta era también el fusilamiento del general Valle, la grieta fue la masacre de José León Suárez, la grieta fue los bombardeos a la Plaza de Mayo, de los milicos que después le darían el golpe a Perón. Esa grieta muchas veces tuvo formas violentas. Acá y en todo el mundo, porque acá eran peronistas y antiperonistas, pero en otro lado eran milicos izquierda, en Chile pasó que le cortaron las manos a Víctor Jara. Digamos, la violencia política existió siempre. Lo que hubo en estos últimos 10 años fue, por un lado, un negocio y por otro lado, un intento de cancelar al otro, de aplastarlo. Ojalá eso estuviera terminando. Para mí, está más vivo que nunca.